Y seguimos con multimillonarios que nos caen fatal porque intentan ganar lo máximo ofreciendo lo mínimo. Los banqueros han decidido que pueden cerrar todas las oficinas que les salga del peluquín porque ninguna ley se lo impide. A ver si los candidatos a las elecciones generales toman nota de esto porque aunque no se lo crean hay gente que necesita que les atiendan en una oficina bancaria, mucha gente, sobre todo gente muy mayor, que es la más vulnerable. Además, si los políticos consideran tan importante como aseguran la creación de empleo, ¿por qué permiten que la banca venga prescindiendo de miles y miles y miles de trabajadores mediante el cierre de oficinas en las últimas legislaturas? Resulta que la legislación del sector no establece que cada banco deba tener un número mínimo de oficinas abiertas al público allí donde tengan clientes. Y esa autorregulación con la que los bancos nos prometen resolverlo todo no sirve para absolutamente nada. Pues la noticia ahora es que alguien ha dado con la supuesta solución al problema, regalarle más dinero público a los bancos. La Generalitat de Cataluña ha anunciado un plan por el que subvencionará a los bancos para que lleven sucursales móviles a 503 municipios donde ya no existe ninguna. Sí, sí, móviles. Ni siquiera serán oficinas fijas. Una vez cada 15 días aparecerá por el pueblo un autobús para que la gente haga cola esperando a que les atiendan. La imagen será propia de una película de Berlanga. El empleado del banco aparcará en la plaza, pegará un bocinazo y saldrá por la puerta con un megáfono gritando. ¡Ha llegado a su pueblo el banco móvil! ¡Oiga, traemos los billetes justos! Así que vengan pronto que nos los quitan de las manos.